Conor McGregor está pensando en lo grande y quiere el título cuando regrese de su lesión. ¿Qué pasa conor McGregor? Está teniendo una recuperación que parece muy prometedora ya que se ha visto ya que está caminando, que está entrenando al máximo nivel, pero aún así pues no se sabe realmente cuándo va a hacer su regreso. Y obviamente si Poirier vence a Charles Oliveira por el título el 11 de diciembre en el UFC 269 probablemente tenga una oportunidad de recuperar el campeonato en su regreso sin necesidad de una victoria previa. Es importante también apuntar que no está confirmado pero el irlandés contestaba así a Mack Raimondi después de que éste hablara de quién debería ser su oponente en su vuelta. Hola chicos aquí va, clics y cosas por el estilo, tu jefe de Max Sandy Klaus me enfrentó a quien carajo tenga ese título de peso ligero a continuación. Asúmanlo, quítense las gafas y marquen la trilogía como inacabada. La verdad no creo que en este momento tenga el suficiente nivel como para pelear por el título directamente, por lo mismo de sus dos derrotas consecutivas. Creo que lo puede recuperar sí, pero necesita pelear contra alguien primero, no sé, contra Tony Ferguson que se estaban dando sus roces en redes sociales. Así como, no sé, Michael Chandler podría ser una buena pelea, Justin Gagey, Justin Gagey da muy buenas peleas, peleas muy emocionantes, no es mal peleador, pero igual que quiera pelear conor McGregor contra ellos. Y esto sería todo, suscríbete al canal, siempre en redes sociales, si les gusta las MMA les dejo los enlaces abajo, mi nombre es Carlos Lima y esto es MMA On Fire. Y esto es over.